hola 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 muy buenas a todos y a todas espero que estéis bien y que estas navidades se estén yendo bueno lo mejor posible bueno el tema que vamos a hablar es cómo afrontar el momento en el que los nenes se dan cuenta o saben que sospechan o se enteran de que los reyes no es lo que esperaba como siempre se lo habíamos dicho un tema que además me tiene a mí muy lo tengo como lo tengo muy presente porque bueno yo tengo niños tengo dos niños y es una situación en la que en la que sé que me voy a encontrar muy muy prontito porque porque ya está sospechando a la mayor y la voy a tener que afrontar entonces es algo que me está planteando mucho he estado pensando en cómo hacerlo y aquí me surgían varias varios asuntos varias cosas me venían a la cabeza una de ellas es que claro entraba la resistencia de intentar no cómo puedo hacer para que esto se mantenga porque me da pena de que se entere y de alguna manera pues como puedo puedo hacer que esto dure más que no se rompa tan pronto esta magia porque ya no sólo por ella sino también por mí no por mi mujer y por mí no disfrutamos mucho con estos días nos gusta lo pasamos bien le da mucho bombo en casa como la mayoría y claro da como pena perder eso aunque bueno tenemos otro más chico o sea que todavía algo más nos durará esto depende mucho cómo afrontarlo depende mucho de cómo el niño se lo tome porque bueno a mí hay amigos que me han preguntado y que me han dicho no que como lo hacía y y hay y verás hay niños que se dan un lote de llorar grande porque les duele les duele este choque de realidad también hay hay niños que bueno que ya se lo sospechaban se lo iban oliendo y al final ha sido como certificarlo no no es más y también depende mucho de la edad la edad a la que se entere tenemos que aprender y uno es un tige importante es esto que estaba planteando antes saber diferenciar cuál es nuestro dolor y el del niño porque como decía antes a mí me va a joder cuando eso se estropee pero nos tenemos que poner en el lugar del niño o de la niña para ellos es una ruptura de una ilusión grande porque de ese mundo mágico es como podríamos decir como una piedra de las primeras que se ponen en el camino de la madurez de dejar de ser niños y este no es un momento fácil hay quien se lo toma sin más asuntos sin más líos y sin problemas pero los niños que se lo toman pues como es hay que respetar entonces el primer tip es diferenciar bien y ponernos en el lugar del niño o de la niña y respetar mucho su dolor porque es un asunto que le duele es como si te enterarás a la ponerlo en un asunto un poquito más adulto si te enterarás de un secreto familiar que lleva tiempo oculto mucho tiempo y que de buenas a primeras te cambia así como de golpe por raso y te tumba la imagen que tú tenías sobre alguien de tu familia a la que bueno pues te ilusionaba te tenía muy buen feeling con ella entonces claro poneros en esas poneros entendemos perfectamente a la criatura y hombre mi mi recomendación es siempre tender a la realidad siempre en términos que mejor vayan con el niño sí entonces explicarle de alguna manera que bueno que es un momento bonito es algo que ilusiona mucho que por eso se hace y que realmente bueno porque es un gesto de los papás que los papás quieren tener con los hijos y que está generalizado forma parte de la sociedad y qué entonces como es como meterla dentro de d de esta costumbre que tenemos si queréis claro porque conozco papás que no quieren participar de esto y desde pequeños pues le dicen claro a sus hijos que la realidad cual es no entonces bueno y después lo tenemos que tratar como esto no como una ilusión le hemos estado mintiendo le hemos creado una ilusión fantasiosa que desde buenas a primeras se rompe entonces bueno le dejamos el tiempo necesario para que pase ese vuelo lo acompañamos ahí recogiéndolo y dándole el cariño que pueda necesitar incluso permitiéndose y se mosquea con nosotros porque puede pasar que se sienta como engañado como queremos está engañando y lo quiere pagar con nosotros le respetamos también ahí y poco a poco vamos dejando que vaya asimilando esta nueva noticia esta nueva realidad por supuesto le pedimos que se haga partícipe y esto no es solo por no joder a los demás que no todavía no lo sepan sino por hacer los cómplices cuando lo hacemos cómplices bueno entonces es como es como tienen un estímulo tienen una motivación un poquito para para aceptar y ponerse del otro bando ya que he sido engañado voy a engañar yo a la hora es un poco esto eso es entonces tratar esto con delicadeza es lo único que puedo decir así con más esto sé que lo lógico el sentido común es hacerlo así sí pero a lo mejor puede ser que dure un poco más de la cuenta de la reacción del niño a niña y es como la que pueda haber una inercia una tendencia por nuestra parte a cerrar eso de un sablazo como no 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 darle el espacio darle el momento e incluso si no habla del tema invitaría que sacar es el tema un poquito más adelante cuando se entere por un tiempo después cuando que tal como llevas esto de los reyes magos que y ahí veis un poco su reacción sí sí su reacción es todavía porque puede que esté ocultando la verdadera vivencia y no se nos está afrontando entonces sé que de eso ahí le pregunta y si es como este ya no tiene importancia el asunto cerrado ya está fuera sí sí ves que te habla con pena o que te habla con dificultad como como no sé algo de y me preguntó a alguien y yo le dije que no pero me puse muy nervioso muy nerviosa y no y no sabía qué decirle y entonces como que eso todavía está ahí un poco candente entonces pues después le damos también la posibilidad habla si quiere sobre el tema y fijaros que esto que estoy diciendo ya no es solamente con un asunto un asunto de los reyes magos sino que esto es muy aplicable a cualquier asunto que vuestros hijos puedan estar viviendo o puedan si puedan vivir no es que que sea un poco de hecho que cómo acompañar a vuestros hijos en una situación en la que la que les pueda resultar complicado los niños vale y es así no es dándole su espacio es interesándote respetando preguntando es acompañando porque está en la cuestión es acompañarlos en su proceso sea como sea su proceso y dándole esas dosis sanas es decir si vemos que el niño se están en enganchando demasiado al drama pues traerlo a la realidad con dosis de realidad así si el niño vemos que está intentando que está escabulléndose de vivir la emoción ya sea tristeza ya sea rabia ya sea la que sea es como invitarle a que bueno no tienes que sentirte triste esto no pero sí como y cómo te sientes por esto y no pasa nada si te sientes triste y bueno pues no sé no preguntarle oye o te sientes triste por esto que te enteraste aquel día que indagáis un poquito cada uno soy los que mejores conocido a vuestros hijos y después de ir pero se trata de acompañarlos y nunca evitando intentando evitar siempre la exigencia quita la importancia porque eso retrae mucho al niño es como no le de importancia algo que para él si lo tiene no va a tener la confianza como para expresarse contigo así así que no no tratarlo con mucha con mucho cuidadito mucha delicadeza para ello esté en cuenta que puede ser una de las primeras situaciones en la vida donde sientan una un desengaño una tristeza un chasco grande entonces como sentir eso con cuidadito con manitas de algodón y con mucho cariño sobre todo con mucho cariño que se sienta que se sientan reforzados que se sientan acompañados y ya está no intentéis evitar nada por favor ahí si no os metáis si se tiene que sentir triste se va a sentir si se va si se tiene que sentir desengañado y que lo hubiese engañado vosotros pues permitirlo porque lo habéis engañado vosotros así que a sostener esto que ustedes como adultos lo podéis sostener y sabes perfectamente que en equis tiempo se va a pasar vale así que bueno llevar esto con la máxima naturalidad posible nada ya os digo que yo estoy ahí a la vuelta de la esquina y bueno ya ya cuando ocurra si queréis ya os cuento como como fue como como lo hice yo también para que también tengáis podáis comparar la teoría de la práctica bueno que espero que los reyes se comparten muy bien con todos y que la viváis con ilusión que siempre es bonito aunque ya lo sepan mi forma de ver esto es que la ilusión de de un día entrañable en familia eso cualquier excusa buena vale ya sea navidad ya sea cumpleaños ya sea tradición la que sea siempre siempre es bonito así que cultivemos los momentos familiares entrañables entrañables chicos chicas os deseo lo mejor nos vemos pronto y muchas gracias por ver este vídeo sígueme en redes sociales si no lo haces bye